¡Hola, hola! ¡Hola, Miriam! ¿Cómo estás? ¡Hola, querida! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Primero que nada, quiero saludarlos, quiero darles la bienvenida, darle la bienvenida a Miriam Gutiérrez Medina, que es nuestra invitada, esta tarde-noche, no sé dónde lo verán, en cualquier parte del mundo, puede ser de mañana, puede ser de día, puede ser de madrugada, no importa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esa es la belleza de la web. Y bienvenida a Miriam Gutiérrez a La Buena Ola Internacional 2.0, en nuestra plataforma de YouTube. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Genial, mi amor. Muchísimas gracias por invitarme, encantadísima, además, de este acercamiento Canadá-España. Así es. Y bueno, para los amigos de La Buena Ola, como ya tenemos muchos que nos siguen hace tres años y contando, ya vamos vía a los cuatro, en el 2021. ¿Qué tal? Fue hace el tiempo rápido. Pero andábamos en plataformas como Instagram, Facebook, y seguimos estando, por supuesto. Partimos el primer canal de La Buena Ola, que era solo audio. Y ahora, como estamos en la etapa 2.0, porque hemos tenido que pasar a la etapa 2.0, y es necesario, es justo y necesario, entonces ahora tenemos La Buena Ola Internacional 2.0, aquí en YouTube. y audiovisual, para que nos veamos con nuestros amigos de todas partes del mundo, en este caso con nuestros corresponsales. Así que hoy tenemos como invitada aquí a La Buena Ola Internacional 2.0, a nuestra amiga Miriam Gutiérrez Medina, corresponsal de La Buena Ola en Málaga, España. Ahora sí, buenas tardes. ¡Fanfarria, fanfarria! Muchísimas gracias a ti, Gabriela, que siempre es un gusto encontrarme contigo, en cualquier medio. Y mucho más con esta Buena Ola Internacional 2.0. Me encantas, estoy encantadísima, fascinada de poder seguir conectada, siendo tu corresponsal, siendo corresponsal, poderme conectar con la gente de La Buena Ola, y que definitivamente estamos regadísimos por todas las partes del mundo. Así es, así es. Igualmente para mí, Miriam, es siempre un placer compartir contigo, sobre todo para darle un briefing a nuestros oyentes y seguidores de La Buena Ola, que como saben, La Buena Ola es un programa de radio que sale por Superestereo 98.1, una emisora pionera de la FM en Margarita y en el Oriente Venezolano. Y fíjense que mi historia con Superestereo es una historia que data de mucho, mucho tiempo, que no voy a empezar a relatarla porque si no se nos va a ir el programa, pero mi historia con Superestereo es una historia de amor de hace 25 años y contando, y más. Del año 95. Exactamente. Así que bueno, lo que pasa es que no quería que la gente nos saque mucho la edad, pero no importa. Pero querida, por favor, con estas faces, déjame el favor. Y aunque nos saquen la edad, se van a quedar como muertos. Claro, como dicen por allí muchos, la edad es solo un número. Entonces, como la edad es solo un número, comenzamos un montón de tiempo atrás. Y bueno, mi historia de amor se reanudó con Superestereo. Comencé a transmitir La Buena Ola en el 2017, marzo, 4 de marzo de 2017. Y bueno, después los corresponsales se fueron sumando de manera espontánea, porque lo bonito de La Buena Ola ha sido y sigue siendo que las personas que se suman es porque sienten una pasión por estas buenas noticias y por esta buena vibra. O sea, yo no le he dicho a ninguno, sino, ay, ¿quieres ser el corresponsal? Sino que bueno, le he dicho y se han sumado así como que espontáneamente. Es una ola, como La Buena Ola, una ola de amor y de buena vibra y de buenas noticias en el mundo. Por lo tanto, tenemos corresponsales en la misma Venezuela, en diferentes partes, en España, que está Miriam, en Italia, en Colombia, en Estados Unidos, aquí en Canadá, en la parte del oeste. Así que bueno, yo feliz de la vida, pero para llegar a Miriam, Miriam y yo nos conocemos desde mucho más tiempo atrás que Súper Estéreo. No vamos a decir la fecha, por favor, Miriam, ¿ok? Vamos a quedarnos tranquilas. Vamos a quedarnos tranquilitas, pero conforme se consabe que nos conocemos hace mucho tiempo, estamos casi niñas, pues, muy adolescentes. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Estamos muy adolescentes. Estamos chamitas, querida. Estamos goticas. Entonces, lo bonito de ese tiempo es que cuando uno se conoce a tan corta edad, uno es absolutamente open, absolutamente abierto. El tipo, la calidad de amistades que uno hace en ese momento, yo creo que dura para toda la vida, si son hechas como deben ser. Y el caso de mi niño, gracias a Dios, que hemos pasado por muchísimas etapas, hemos compartido muchísimas cosas. Y, bueno, aquí estamos. Y cuando reconectamos fue tan bonito por eso, porque seguimos teniendo esa conexión de almas, de espíritu, de mentes, que nos llega a hacer cosas similares. Y por eso es que Miriam en España está haciendo cosas parecidas, o lo que es la misma onda de La Buena Ola. Yo creo que fue por eso que conectamos de nuevo en La Buena Ola, y por eso es que ella es corresponsal de La Buena Ola. Y por eso es que de alguna manera también colaboro con Nomadas con Raíces, que ahora iremos a eso, ¿no? Pero entonces, cuéntales tú, Miriam, a nuestros oyentes y seguidores de La Buena Ola, ahora La Buena Ola Internacional 2.0, ¿qué fue lo que te trajo a que conectaras tan fácilmente con este movimiento de buenas noticias y buena vibra internacional de La Buena Ola? Mira, en primer lugar, porque yo soy muy proclive a las buenas noticias. Estoy harta de tantas... Las comunicaciones, los noticieros, etcétera, ya son más que suficientes, más que suficientes para inundar de noticias... Cuando no son malas, son bastante deficientes. Entonces, cuando uno ve estas líneas, uno ya quiere acercarse a ellas. Mucho más si son los amigos de uno de toda la vida, la gente que uno ha conocido, la gente con la que uno ha compartido, y que uno conoce y sabe cuál es, o por lo menos puede intuir qué hay detrás, cómo se conforma. Entonces uno dice, yo quiero estar ahí. Y en principio eso fue lo que sucedió, ¿no? Yo inmediatamente yo dije, Conchale, ¿se está moviendo esto? Cuando eso estaba, como tú lo dijiste, estabas transmitiendo con la emisora, con la emisora de radio en Venezuela. Sí, pero me refiero a que estabas solamente transmitiendo allí, ¿no? Y bueno, además, recuerdo que yo te pregunté, porque fue en una de tus viajes que habías llegado a pasar las Navidades, como siempre a Margarita, y volviste a reconectar y empezaste. Y entonces me acuerdo que yo te dije, ¿pero te has mudado para Venezuela otra vez? Y fue cuando me comentaste, no, mi amor, es que he hecho esta conexión, vamos a estar haciéndolo así, asado. Y ahí fue que empezamos a reconectar. Y yo te dije, ah, yo quiero estar ahí. Claro, claro. Es que, bueno, es como yo digo, una reconexión natural. Y es además porque estamos en la misma línea. Porque, bueno, ahorita vamos a hablar de nómadas con raíces, pero es lo que tú haces con nómadas con raíces, con los inmigrantes que están en Europa, en España específicamente. Pero yo sé que tú reconectas con inmigrantes de todas partes del mundo. Por eso es que nómadas con raíces. Exactamente. Bueno, por mi parte, yo lo que te quiero decir, Miriam, es que para mí es realmente un placer y un honor saber que tú estás conectada de corazón con la onda de La Buena Ola. Porque lo que yo he intentado desde el principio, lo que nosotros hemos intentado con La Buena Ola, es que sea, que las personas que se sumen, se sumen por amor, por pasión, como yo lo hago, ¿no? Porque quieren comunicar algo que les parece que vale la pena ser comunicado, porque es algo que puede inspirar a otros. Como yo digo siempre, con cada programa de La Buena Ola, si de cada programa que comenzamos con una hora y que ya estamos en dos horas y que ahora ya estamos en todas las plataformas, gracias a Dios, si de cada programa y de cada buena noticia o historia inspiradora que nosotros compartimos, queda una o dos o tres personas picadas con eso y dicen, oye, vale, yo también puedo hacer algo, ya valió la pena. Más nada. O sea, eso es lo principal. Por supuestísimo, es que es muy importante, porque solemos pensar como seres humanos, hay una sola persona, eso no vale la pena, dos. Por supuesto que sí, porque es que cada uno de los individuos de este planeta Tierra, de los seres, de seres como seres humanos en este caso, cada uno somos una semilla. Y el tiempo nos lo ha reafirmado, además. Cuando los cambios generacionales, ¿cómo ocurren, además? Los cambios generacionales ocurren con una sola persona, que inicia un movimiento y se va contagiando. Entonces, desde ese punto de vista, no importa, que somos dos, tres, cuando menos nos damos cuenta, somos un montón. Somos una ola. Exacto, somos una ola enorme, exactamente. Una ola y con la tabla encima de la ola. Así es, estamos surfeando. Exactamente. Mira, me encanta eso, porque de verdad que la idea de esto, y yo me imagino que fue la idea también por la que comenzaste también. Con nómadas con raíces. Con raíces, que ya vamos a embarcar sobre eso. Es que el hecho de que una, dos, tres personas se contagien, significa que le estás cambiando la vida a esa persona de alguna manera. Y esa persona es un multiplicador y se la cambia a otros. Y se la cambia a uno más también, pero entonces ya son dos, tres, cuatro, cinco. Y así es como tú dices, que se hacen los cambios generacionales. Y se hacen los cambios, mira, si tú cambias en tu familia, solo en tu familia, tú cambias a lo mejor con tus vecinos y con tu comunidad. Y luego un poquito más grande, un poquito más grande. Porque a veces yo digo que perdemos la motivación, incluso cuando pensamos, no, lo que yo estoy haciendo no va a llegar a cambiar el mundo. Sí, por eso es que el eslogan de La Buena Ola es cambiemos el mundo una acción a la vez. Porque con tu acción, una solita, le haces bien a uno o a dos personas y ya eso está, como dice el dicho que lo dice en Estados Unidos, paid forward. Y eso está pagando al siguiente. Y eso está haciendo que el siguiente se inspire para darle a otro y a otro y a otro. Y así es como se hacen los grandes cambios, pues. Correctamente, mira, Nómadas con Raíces nació, mira, es que es gracioso. Nosotros somos seis en Nómadas con Raíces, los seis somos venezolanos. No nos conocíamos, estábamos todos viviendo en Málaga. Y yo en un momento determinado me fui a, me llamaron para colaborar con un evento que se llamaba El Arepaso hace unos dos o tres años atrás. De acuerdo. Y conocí, y conocí en ese momento, ah, exacto, que cuando eso, yo transmití, ya estaba empezando contigo y transmití una entrevista con el tema y con el que lo estaba organizando. Bueno, entonces conocí a Maru, Maru, que viene a Bermúdez. ¿Perdón? Que fue una de tus primeras intervenciones con La Buena Ola contando sobre ese evento, recuerdo. Sí, es correcto. Que yo todavía no estaba Nómadas con Raíces cuando eso, estaba apenas en una idea. Ni siquiera el nombre existía como tal, estaba en la idea. Entonces conocí a una de mis compañeras, que hoy en día es mi socia en Nómadas con Raíces, y empezamos entre las dos a hablar, oye, mira, hace falta, tenemos que hacer, no sé qué. Yo le empecé a empujar. Digo, mira, hace falta que generemos algo que nos una, porque somos inmigrantes, la gente llega y está perdida, la gente no sabe cómo conectar, etcétera, etcétera. Entonces empezamos por ahí a tirar un hilito, empezamos las dos a empezar a gestar una idea, etcétera. A la vez había otro grupo de gente, tres personas más, pensando también en algo parecido. De repente, yo estaba haciendo, tú sabes que yo siempre me, hace años que me dedico con Ayurveda, como tú decías, al principio Ayurveda, yoga, todo, hacer terapia, básicamente a ayudarle a la gente a transformar su vida, porque realmente, finalmente eso es lo que uno hace, ¿no? Pero bueno, entonces en ese sentido, conocí a una de estas, de este grupo de tres. Y pues hablando, intercambiando cosas, etcétera, un día me llama y me dice, oye, mira, que estoy gestando una idea, y a ti no te gustaría colaborar, escribir y tal. Y yo escucho, pero me quedo callada, escucho, y digo, pero esto me está proponiendo lo mismo que yo estoy, que estamos haciendo ya, Maru, y ya cuando eso, ya se había unido a Amada, que estábamos en ese grupo, nosotras tres, Marugenia, Amada y Dios. Es que simplemente el mundo vibra con nosotros, y ustedes ya estaban lanzando eso afuera, y les llegó, pues, o sea, Dios, el universo nos escucha, y todo regresa a nosotros. Exactamente, exactamente, somos campos electromagnéticos, eso no lo podemos olvidar, aunque todavía conceptualmente no se enseña de esa forma en las escuelas, en la forma de educación, pero es así, somos campos electromagnéticos, y además los pensamientos son las ondas hercianas, van circulando, los pensamientos no es algo que se genera en la cabeza. Están las antenitas. Sí, exactamente, somos antenas receptoras. Entonces, bueno, así sucedió, éramos dos grupos de tres personas, y me llaman, yo le comento a las chicas, le digo, mira, vamos, al final lo que hicimos fue reunirlos los seis, y decir, bueno, tú tienes ese proyecto, pero es que yo tengo este, pues vamos a ver cómo estamos. No era igual, no tenía los mismos objetivos, pero eran todos, era una base similar. Y entonces, a lo que nos unimos los seis, se gestó Nómadas con Raíz. Qué maravilla, y ya hace de eso más de dos años, o sea, el tiempo también pasa rápido. Dos años, dos años y un poquito. Dos años y medio, y sigue creciendo, porque yo creo que lo bonito es cuando surgen estas iniciativas que salen del corazón, que salen verdaderamente por un, por una necesidad emocional, y que además encuentra su eco en otros seres humanos, ¿no? Bueno, que era además una necesidad, digamos, palpable, física, que necesitaba eso. Entonces, tú encuentras el eco en todas estas personas, y cada vez se van sumando más, porque a ustedes en Nómada les está pasando lo mismo que a nosotros en La Buena Ola, que la gente está llegando solita a decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, eso es lo bonito, porque la idea, y creo que es lo que ustedes hacen, que también es igual a lo que hace La Buena Ola, es que cuando alguien dice, yo quiero participar, adelante, bienvenido. O sea, no... Sí, claro. Porque si tú quieres, es porque tienes algo que dar, y cuando uno tiene algo que dar, uno también está dando y recibiendo, ¿no? Es ese feedback continuo. Exactamente, que ese sentido, sí, de hecho, por eso, tú y La Buena Ola, y Nómadas con Raíces colaboran mutuamente en ese sentido, ¿no? Fíjate una cosa, por ejemplo, nosotros hoy en día, Nómadas con Raíces se ha convertido en una comunidad. Ya no es solo un portal. Nómadas con Raíces se está convirtiendo en una... Se ha convertido en una comunidad, en una comunidad de migrantes hispanoparlantes alrededor del mundo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que, primero, la lengua de Cervantes es una de las lenguas... Es una exquisitez. Y además es en este momento uno de los idiomas que se habla más en el mundo. Es el segundo, es el segundo de los mandarín. Es el segundo, exactamente. Ellos son muchos, ¿no? O sea, ellos son muchos. Exacto. Nos ganan... Después de los chinos, después de los chinos, exactamente. Claro. Después de los chinos, el español. Mucha población, pero si no fuera por eso, la belleza del español es que son diferentes nacionalidades las que hablan el español a través del mundo. O sea, que bueno, digamos que eso es una cosa maravillosa que nos une, ¿no? Ya es tan... Ya está tan aceptado, mundialmente hablando, que en las universidades de diferentes países de habla inglesa o humana, el español es como que casi obligatorio como segunda lengua, pues. Porque saben que enseñándole español a sus niños van a tener las puertas abiertas de negocios, de viajes, de cultura a través del mundo. Y es curioso, fíjate que antiguamente, cuando nosotros éramos pequeños, que estudiábamos, etcétera, esa posición la tenía el inglés. Ciertamente. Pero ahora ya no. Ellos son poderos, creo. Están después de nosotros. Sí, claro, porque se ha multiplicado, hemos ido de forma exponencial. Pero bueno, a lo que vamos. Nómadas con raíces, en ese sentido, ¿qué une? ¿O cuál es su intención verídica? Así como somos tantos los que hablamos español en el mundo, también somos migrantes. Hay muchos latinoamericanos viviendo en los rincones más insólitos. Ciertamente. Y con el fenómeno venezolano, hemos encontrado que puedes hallar un venezolano en el polo norte. Sí, bueno, en Nueva Zelanda hay, en la Patagonia hay muchísimos. Yo venía. Entonces, de verdad, ya no hay límites. Sí, entonces, claro, quizás a uno de repente le parecía una cosa insólita poder estar en el polo norte, por decirte, ¿no? Estar de vecino de Papá Noel. Y resulta que hay una, son pequeñas comunidades, una familia, dos familias, en Nueva Zelanda otro. Luego están en Alemania, ya hay una comunidad de venezolanos bastante importante. Bueno, en España ni se, sí, en España ni se diga, Italia, Francia, Portugal, también de alguna forma porque, además ahí es donde vemos los ciclos de la vida y del universo. Hace dos ciclos atrás, era la época en 1800, perdón, 1400, etcétera, fue la época en la que Europa conquistaba América. Ahora es América, es América la que conquista Europa en ese sentido, ¿no? Porque vienen los venezolanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, de todo tipo. Y ya no ha sido, y ya no siempre es por necesidad. También hay una transculturización en ese sentido a otros niveles. Ya no solamente emigramos por necesidad, emigramos también por negocios, por una serie de cosas, ¿no? Entonces cambia el parámetro. Claro. Y cuéntame una cosa ahorita que nombras eso, Miriam, porque es interesantísimo el nacimiento de nómadas y la manera que ha crecido, etcétera. O sea, yo me imagino que ustedes hace dos años y medio, cuando iniciaron este proyecto, que ha ido, como quien dice, evolucionando, porque así son todos los proyectos, crecen con la adición de personas y de ideas. Ahora que ustedes se dan cuenta, realizan, como quien dice, que hay muchos migrantes de todas, hispanos, que están en todas partes del mundo, y que no solamente, como tú dices, se van por motivos económicos, sino también por motivos profesionales. Se fueron a estudiar un posgrado, se quedaron y después les salió un trabajo y después les hicieron una oferta maravillosa. Y resulta que ahora ellos son factores de cambio en esos medios donde están. Entonces, ¿qué otra cosa se está planteando, no más con raíces las que se puedan decir, dentro de objetivo a corto o a mediano plazo, que estén realizando y que haya, y que ustedes no hayan pensado, sino que simplemente surgieron, pues? Bueno, ya hay algo que está, que está de hecho sucediendo, y que eso ha ido transformando, que es, a raíz de los confinamientos, por supuesto ya no podíamos ir a entrevistar a fulano de tal sitio, o hacer ese tipo de cosas. Entonces comenzamos a hacer entrevistas vía Zoom, como lo que estamos haciendo en este momento tú y yo, que de hecho, en su momento, cuando el tema de la pandemia, yo te llamé a ti para entrevistarte, que nos contaras cómo estaba haciendo tu confinamiento, etcétera, y así en distintas partes del mundo, ¿no? En distintas partes de gente que estaba a lo largo y ancho. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a hacer eso, que fue simplemente por... El confinamiento solamente. Sí, por el momento del confinamiento nos dimos cuenta que, bueno, primero lo que nos hemos dado cuenta a nivel general, el mundo cambió. La forma de comunicarse cambió. Y, por supuesto, los proyectos y las cosas que uno va desarrollando también cambian, porque uno cambia, porque las estructuras cambian. Y porque nos tenemos que adaptar, porque si no, imagínate. Entonces, aun cuando la comunidad sigue siendo un portal, a través del cual la gente también va, se informa, busca artículos, busca esto, busca lo otro. Es cierto que de esa forma hemos permitido, hemos abierto la posibilidad de comunicar. abrirle la puerta a nuestros nómadas a que se den cuenta que hay infinidad de formas de emigrar, infinidad de formas de vivir, infinidad de formas de adaptarse, y que no es un lugar común, o un pensamiento común, es que ser migrante es... Sí, claro que es verdad, que ser migrante... No es fácil, pero no tiene porque se trabaja todo el tiempo una cosa peligrosa. Una tragedia. Y que todo tiene su proceso, todo tiene su proceso. Hace unos días, que saldrá ahora en la próxima edición, hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un chico que está en Argentina, y él nos cuenta cómo tres años antes, al menos tres años, él todavía no se había graduado, él es médico, él ya había, empezó a proyectar que él se iba de Venezuela y había elegido ya irse a Argentina. Y él nos contó cómo fue todo su proceso hasta que finalmente llegó, y no fue... Porque simplemente... No, pero organizó todo de tal manera que todo le salió perfecto. Tuvo un proceso de inserción, tanto laboral como el rollo de los papeles y todo lo demás, pero tuvo todo un proceso que le cambió la forma de su migración. Entonces, de esa forma, todos los que todavía si están pensando en migrar, se reflejan y dicen, ah, pero entonces yo puedo organizarlo de otra forma, me puedo conectar con esto, oye, aquí está el portal este que fulano de tal que vive en Grecia y se fue hace dos años y este fue el proceso que él vivió, y el otro que vive en Colombia, este fue el proceso que vivió, etc. Y así es una forma de canalizar y de que las ideas fructifiquen. A mí una cosa que me parece fabulosa, Miriam, y es lo que hace Nómadas con Raíces con ese tipo de ejemplos que estás dando, es que la gente además se acostumbra ahora a comenzar a establecer nuevas redes, de no solamente redes de pensamiento, sino redes también de conexiones, porque, mira, no hay una manera única de crecer en un lugar, no hay una manera única de emigrar, no hay un camino que tiene que ser así para que tú llegues, o sea, yo creo que una de las cosas que nos está enseñando este crecer es que tenemos que ser como quien dice creativos, que el venezolano, gracias a Dios, siempre ha tenido esa creatividad, eso es una gran ventaja, ¿no? Siempre eso nos hace adaptarnos más fácilmente, sino que tenemos que ser flexibles, ¿no? Con eso que nos llega, y un poco como decimos en la buena ola, bueno, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y si del cielo nos cae el limón es aprender a hacer limonadas, porque, bueno, lo que planificamos no es necesariamente lo que vamos ni cómo lo vamos a hacer, pero resulta que lo que te llega siempre es lo mejor, aunque en el momento no nos demos cuenta. No lo parezca. Exactamente, porque por algo decimos lo que creemos es que, bueno, Dios siempre tiene la respuesta antes de que nosotros la tengamos, entonces, nosotros planificamos, a lo mejor no sale de esa manera, y si nosotros nos empeñamos que tiene que ser así, así, ahí es donde nos vamos a dar cabezazo y no va a salir, porque eso no era, cambia el camino, si te estás dando cabezazo por aquí, vete por allá, que por allá seguramente es, aunque tú no lo creas. Exactamente. Entonces, esto también nos lo enseña todo este aprendizaje y es lo bonito que uno ve en redes como la que ustedes han construido en Nómadas con Raíces, que es similar a lo que construimos aquí en La Buena Ola y es mostrar a la gente tantos ejemplos de vida que en otra época habría sido visto como que, wow, qué terrible, no, mira, hay gente que ha tenido unas vidas muy desafiantes y después resulta que a pesar de todos los obstáculos sacan lo más bonito y lo más brillante de esas vidas y es una de las cosas que a mí me emociona mostrar en La Buena Ola y que yo sé que a ti te emociona pues también mostrar en Nómadas con Raíces que a pesar de todo lo que uno pueda ver en golpes donde la gente aparentemente pierde todo, aparentemente nunca se va a levantar y tiene tropiezos terribles, mira, si tú aprendes a mirar que es lo que te quiere mostrar la vida en esa prueba generalmente vas a sacar lo mejor de ti como un ser humano. Totalmente y allí vamos así que pues en ese camino estamos con Nómadas con Raíces y porque nuestra finalidad es esa pues creer creando comunidad e ir prestando un servicio prestando un servicio de informativo cómo cómo puedes migrar cuál es la mejor forma más allá del 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 proceso en sí de bueno, si te vas a Argentina tienes que hacer esto esto y esto más allá de eso sino que hay un proceso común vaya donde vayas hay un proceso común esa es la finalidad psicológica mental sí, sí, sí exactamente mira, Miriam porque el tiempo se nos va a acabar y quiero que redondiemos quiero que les recuerdes a nuestros amigos que están viendo esta entrevista contigo aquí en la Buena Ola Internacional 2.0 que les recuerdes tus redes tanto de Nómadas con Raíces como las personales que quieras dar porque tú eres profesora también de yoga ayurveda etcétera con permiso bueno, Nómadas con Raíces es www.nómadasconraíces.com y en las redes arroba Nómadas con Raíces en tanto Twitter Facebook como Instagram Nómadas con Raíces facilito pues sí, es facilito en YouTube también Nómadas con Raíces ok aunque cuando el canal de YouTube es nuevo pero nos encantaría que fueran suscribiéndose para poder hacer más cosas y que YouTube vaya abriendo las ventanas vaya abriendo las posibilidades claro, claro que sí y en cuanto a mí personalmente bueno justamente ahora hace un mes inicié un nuevo proyecto a través de las redes no es un nuevo proyecto realmente pero sí es una conversión una nueva una nueva dimensión y se llama Incorporeamente Incorporeamente es un producto de 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 mis años de de experiencia por una parte personal porque uno no puede divorciar jamás la experiencia personal la experiencia de vida y luego la experiencia con 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 cientos de clientes con clientes año tras año tanto tanto en Camilla con Ayurveda y tailandés como 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 siendo profesora de yoga y trabajando porque a nivel de yoga me gustó desde el principio dedicarme a las personas que tenían problemas de movilidad que sea de movilidad reducida o de dolores etcétera todo eso yo pasé mucho tiempo dándole vueltas a ver intentaba por aquí intentaba por allá este ver y haciendo de alguna forma de ver cómo podía concretar algo que le sirviera de una forma más concreta a la gente finalmente he amalgamado cosas y he encontrado algo que para mí es lo que define incorpóreamente incorpóreamente es es lo que me está es la 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 cohesión de cómo cómo puedo prestar un servicio que le permita o que que me permita mejor dicho facilitarle a las personas el proceso de toma de riendas de sus vidas maravilloso ese proceso evidentemente pasa por un proceso de de conexión cuerpamente de un entrenamiento cuerpo-mente pero ese entrenamiento cuerpo-mente más allá de ejercicio físico etcétera que también lo es que es necesario sí porque es indispensable pero pasa más bien por una sincronización entre lo que es nuestra mente y nuestro parámetro mental y lo que es el cuerpo el cuerpo y la mente no están desconectados el problema que hemos tenido toda la vida y lo han dicho los grandes gurús de la historia hace siglos que mientras el cuerpo no esté no se sincronice con la mente y la mente con el cuerpo entonces no hay no hay ni siquiera puedes encontrar lo que llamamos felicidad no puedes encontrarte en paz la paz exactamente exactamente la coherencia ni siquiera porque entonces tu mente va por un lado tu cuerpo va por el otro y no hay paz y por supuesto como decía Gandhi Gandhi siempre dijo mientras tu mente tu cuerpo y tus acciones no estén en la misma línea nunca vas a poder realmente crear algo con coherencia entonces incorpóreamente facilita esos procesos mediante una serie de técnicas ahora la base siempre es yo me tomo como base Ayurveda que es el conocimiento y la la ciencia más antigua más milenaria que se conoce ok y que de hecho es la que le da nacimiento a la medicina tailandesa y a la medicina china ok luego el yoga que es una herramienta al lado que es como decir lo que hoy en día sería el ejercicio físico como lo vemos hoy cuando un médico te dice usted tiene que hacer ejercicio físico el yoga era fue eso en su momento para Ayurveda o lo es ok porque el yoga trabaja unas posturas que no es porque a alguien se le antoja vamos a hacer unas posturas raras es porque en aquella época y es la base de Ayurveda la esencia fundamental es que el movimiento del cuerpo cuando se mueve de una forma o de otra genera una serie de patrones y de mensajes electromagnéticos entonces por eso incluso los gurús de aquella época te mandaban a hacer una determinada postura para mejorar una depresión por ejemplo activar ciertas cosas que con esas emociones se van entonces esa es la realidad y por otra parte hace cuatro años yo me vengo tratando personalmente con una técnica de liberación emocional que se llama hemoconciencia y me pareció cada vez a medida que yo iba adentrándome como paciente vamos a decirlo en ella yo decía esto es excelente a mí me está sirviendo de maravilla y decidí el año pasado hace un año y medio ya hacer el primer año el año que viene ya hago el segundo año y lo he integrado a este a este proceso entonces trabajamos a Ayurveda con yoga y con hemoconciencia para poder devolver esas tomas de riendas de las vidas y quiero cerrar con una idea fíjate el problema es que nosotros siempre andamos el común denominador de las personas sobre todo los occidentales andamos en una especie de urgencia permanente te levantas corriendo te levantas coliendo porque hay que hacer esto no es que tengo que hacer lo otro tengo la cita esta el que más no sé qué los niños no sé cuánto que tengo que limpiar que tengo que barrer que tengo que cocinar etcétera cada uno en su nivel entonces siempre andamos en una urgencia permanente no te da tiempo ni de respirar y al no tener tiempo ni de respirar no puedes sincronizar absolutamente nada nada fíjate que en el cuando Albert Schweitzer ganó su premio noble estamos hablando de los años 40 por ahí 50 no me acuerdo por ahí más o menos por ahí Albert Schweitzer en aquel momento era conocido porque lanzaba toda una serie de pensamientos muy interesantes y él gana el premio nobel de medicina y un periodista le pregunta ¿qué crea usted que le está pasando a los hombres hoy en día? y el hombre se quedó brevemente pensando un instante y le dice pues muy simple los hombres hoy en día no piensan y él no se refería a intelectual a un nivel intelectual se refería precisamente a esa desconexión mientras vivamos en urgencia no tengo tiempo ni de darme cuenta qué estoy sintiendo y si no sé qué siento y si no sé qué siento no puedo manejar mi cuerpo si tú no sabes cómo conducir tu vehículo tu coche tu carro este cuerpecito sí, exacto pero ahorita quiero hacer la analogía si tú si tú te vas a montar en tu moto en el carro y tú no sabes cómo conducir no puedes llevarlo a ningún lado claro no puedes lo mismo nos pasa con el cuerpo humano lamentablemente no hemos tenido una cultura que nos que nos permitiese acercarnos a observar cómo funcionaba al contrario nos han ido alejando de él de alguna forma hasta nos han dicho no, no usted no sabe lo que usted está sintiendo mira voy a terminar algo para hacer la analogía entre lo que tú estás diciendo lo que hace nomás con raíces lo que haces tú con tu con tu corpóreamente incorpóreamente incorpóreamente y lo que hace la buena ola porque todo eso tiene una una metáfora que se me acaba de ocurrir y que estoy segura que la gente con la tecnología la va a agarrar rapidito todo eso que tú estás diciendo con respecto a nuestro cuerpo la conexión con el espíritu con la mente el pararse el pensar el respirarlo todo eso y lo que hace nómadas y lo que hace la buena ola es como si ustedes amigos que nos están escuchando agarraran su celular y no lo enchufaran todos los días si ustedes no lo enchufan se va a descargar igualito la respiración hace en nosotros lo que hace la electricidad a los aparaticos esto úsalo todo el día puede ser lo más performing que hay lo más fabuloso que hay no lo cargues en la noche o en algún momento del día se te va a descargar y aunque tenga la mejor información por dentro no va a poder utilizarse igualito nosotros si no nos conectamos con esa fuente principal que de la única manera que tenemos acceso es parándonos a través de la respiración por eso es más la respiración es la puerta de entrada a lo que conocemos como meditación así es y la meditación lo único que hace es coordinar y abrirte salas abrirte salas como las salas que abrimos aquí en Zoom que ya no las va a cerrar exactamente bueno mis redes sus redes personales arroba miriam gutiérrez medina en instagram perfecto e incorpóreamente en facebook perfecto te vamos a seguir la vamos a poner también abajo de esta entrevista en el link entonces amigos primero te agradezco de nuevo miriam por haber estado esta tarde noche tarde para mí noche para ti y bueno no sabemos si mañana para otras personas que nos están escuchando en cualquier parte del globo gracias por esta hora prácticamente de conversación gracias por ser parte del equipo de la buena ola en el mundo la buena ola internacional 2.0 yes desde el principio y bueno particularmente yo colaboro aunque sea esporádicamente como escribir una columnita de la buena ola en el mundo y nómadas que también me llena de emoción pero como tú sabes es eventual pero igual me llena de emoción cuando lo hago así que de verdad gracias por esta colaboración y de vuelta este retroalimentarnos que nos permite seguir creciendo vamos a poner como te digo todos estos links tanto de nómadas como tuyos personales aquí abajito para que lo vean se suscriban a nuestro canal de la buena ola internacional importante sí señor importante para que estén alerta de todas las notificaciones que les van a llegar todas las entrevistas que vamos a colgar que vienen muchas sorpresas les cuento estoy súper contenta por eso súper feliz unos agregados ahora que están llegando que les van a encantar así que de verdad mil gracias de nuevo Miriam por tu tiempo y gracias por estar conectada con nosotros y la buena ola internacional 2.0 gracias a todos ustedes por siempre estar aquí así es un abrazo grande amiga virtual por el momento besitos cuídate tchau 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 Gracias.